Bueno, aquí hubo un problema Térico ¡Ay, puta madre, huevo! No me van a ver cuántas veces morí Que se cortó la grabación Ya estoy en más Ganado de impulso Ya pasó este culero y estaba Lo importante ¡Ay, güey! Puta mamá, no me llegó No, 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 no No, 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 no Ay, ya llevo como cinco intentos aquí Puedo pasar Yo soy donde siempre morimos Ya estoy acá Huevo, ya No mames No mames Bueno, esa era la primera Aquí ya estamos en la segunda Ay, no, ya Yo no pasé a la primera ¿En serio? Sí Estoy conmigo Ay Sí, llegué Yo no A ver No llego Por lo que no tienes el de ahí Oye, y sigue ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego? Yo le hice la primera Estúpida Estúpida Que es que aquí en el... A ver, ya la primera La primera la pasamos Hola ¡Hijo de puta! Es que era con vuelo Es que era con vuelo Ándale por pendejo Ándale por pendejo No, no, no No te deje de pasar No, no, no te deje de pasar Ay, hijo de puta Mira la verga Quita ese penchilenta Llegó No, no, no Vamos a ver Xperto Ah, falta Pero yo llegué cerca Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Ay, voy, 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 voy Vamos a ver Porque pendeja ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Adiós! ¡No, mamá! ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Yo me voy a ver qué es esto! ¡Tiempo, no! ¿Qué es eso? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! hola ahí está ya le tengo el truquito esta chingadera siempre me pongo en la orilla para que antes que me de esa mamá a ver 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 no lo tonto ustedes es en orilla ahí ya no puedo pasar yo ya sé, ya no puedo NO MAMEE NO PUEDO Ahí está, voy, 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 voy No, ya no me acuerdo como se había acabado Ay, yo pese el segundo Ya, yo no estoy acordando Ya le entendí, ya le entendí Ya, ya no entendí Ay, la maldita Ya no me acuerdo bien de esa parte Es que aquí no me acuerdo en la segunda Ehh hijo de puta madre A huevo Debe ser antes Creo que la debes Y así como lo estas haciendo No mames No mames yo me murí del cometo El primero ya le extendí con la cancha Si en el primero si hice Si no sé cuál Ese si no sé cuál es ¿Por dónde es este? Es que no sé, en el segundo no sé cómo se hace Yo sé que puedo Sí, pero yo no Yo sé que no voy a poder Yo sé que no voy a poder Yo sé que no voy a poder No, ya se mueran No, ya se mueran No me despierta mamá ni sale Una vez te colgué ¡Él la lléa! Una tapa La broja ya es tú Conocí la cataca Ya no llego, bro no llego porque tu tu me enseñaste a subir ahi ahora no pues que lo pasaste no puedo como pasa la segunda como pasa la segunda como pasa la segunda por el medio casi casi donde esta la bolita te voy a ver te voy a ver te voy a ver si 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 puedo no calculo bien era como antes era antes te estoy viendo pero la mamá se resbala no aqui vamos a llevar como unas horas tu hijo de su puta no 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 ¡Ay! ¡Ay! Esta es la que creo este pinche mapa Estaba bien pinche rogado ¡No llegué! ¡No ves que esto es bien pentejo! Ya lo hubiera pasado, pero ¡Oh! ¡No te voy a decir cuando yo estoy muerto! ¡No llega! ¡Bájale de huevos! ¡Eso es muy duro! 2.000 años mas tarde no la lances en la orilla 1.000 años mas tarde aquí voy a poner la parte de 1.000 años mas tarde hasta que lo pase en la orilla no en la orilla no me dices que si me dices que no pendeja bueno pues no ya búsquelo tu en la orilla vete y no te la acabas no te la acabas ay si puedo llegar la cosa me voy a APEZ a que no llega me huevo ¡Ah, maldito amigo! ¡Me quedé corto! Mucho, mucho más tarde. ¡Dios de culera! ¡Dios mío! ¡Ya lo puedo, señor Stalin! ¡Ay no mami! ¡Ay no mami! ¡Ay no! ¡Ay no mami! ¡Ay no mami! ¡No lleno! ¿Qué hiciste? ¡Te me fue la bola! ¡Ay no se lo voy a grabar! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! oh oh ok vamos a ver ah no mames todo no 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 si porque tu ya pasas despetejado por eso no quieres que me diga te vas a dejar vencer si a la verga ¡señora! No puedo gudema, ya no puedo, ya no puedo. Si puede, nada más que no. No lo empiezo y no voy a hacer esta pinche parkour culero. Eran putos de parkour dentro de pinches miniguelta pendejadas. ¡Eh! ¡Me moro! ¡Vas tocando a esta puta mamada! No puede ir a... No puede ser. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. No mami, yo ya no... Brinca cuando... cuando la granada es tío. Brinca en la granada, tampoco te pases de miedo. No, no te apetece, no te apetece. No te apetece. No, no te apetece. Ay a ti si la cague yo Ay si la cague yo No la mames la huevo La huevo como si la maneje La maneje bien a la verga Ok No la vio la cague Cinco intentos mas y no la verga No 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 te dejes vencer De una No 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 Ahi esta No mames si me muero No vamos a tocarlo ya no puedo pasar aquí Ya me estoy desesperando Peseja No puedes Este pinche juego está Ay no mames A ver Es que lo están haciendo bien mal Algo su pendeja Ya lo hice Ya lo hice No mames No mames Ultimo intento Ya dije No 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 Ya lo quiero Ya lo quiero Ya lo quiero Ya lo quiero Te damos veinte minutos y no puedo pasar de aquí ¿Si? Antes de Deben Deben Antes 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 césar estaba bien culero Todavia esta pero Ay no No va a liberar No se me va No se me va a hacer la verga No ¡No llega aquí! No no corres ¡Nicano! A ver, vas a ver, vas a ver. Aquí está. A ver, mira, a ver. Espérate, es que no tengo el correo automático. Ay, no, no, no. ¿Y si fuimos directo en Twitch? ¿En YouTube? Se acabó esta mapada. No. Me ves, me ves, me ves. Espera, me ves. A huevo. Eso. No. ¡Llega! ¡Bicho chapado, culero! ¡Agárrate con las manos! ¿Qué nos agarra la pendeja? ¡Ya! ¡Qué gozo de este hombre! No. ¡Como! ¡Suscríbete! No. ¡Pasar! 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 ¡Demendana! A ver, ahí cómo paso, ya no puedo. A ver, espérate, espérate. Espérate. ¿Qué vas a hacer? Ahí está. ¿Qué hiciste? ¿Qué no lo tienes? No. Yo he dicho con la palanca, wey Ay, pero venga así hacia delante, ¿no corres o qué? No, debes dejar apretado a la palanca Bueno, si pones la palanca desde delante, no corre Y he dejado apretado al... Ay, hermano, vayas hacia delante, ya corre Cinco intentos más y ya la verga, me vale ver... ¿Qué? Tú lo pasas Venga, venga, tú No, no puedo No puedo Yo te pongo una veladora Ya sé Venga Ay, Dios Llevo dos Tú puedes Confía Ah, es mi chiparatas Llevo tres Ay, Dios ¿Qué? Llevo cuatro Última ¡Vamos! 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 ¡Vamos!